Fly elevadísimo de Fao la busca Juan Castro y elegantemente la captura Juan Castro Elegante pudiera ser el epíteto más apropiado en correspondencia con el sello que lo distinguió capturando Flys y en su trato personal En un terreno de béisbol era una estampa sobresalió por su estatura, corpulencia, inteligencia y maestría fue toda una cátedra en la receptoría que confianza sentían los lanzadores cuando contaban con sus servicios a él no le resultaban imprescindibles las señas para la comunicación con los pitchers podían tirar lo que desearan que la recepción estaba garantizada Pinar de Río le debe mucho y Cuba aún más Pinar porque fue de los héroes que se echaron encima los primeros campeonatos de esa provincia guiando a indiscutibles astros del BOT y Cuba porque prestigió esa posición a nivel mundial después de retirado en varios escenarios internacionales fue invitado a impartir conferencias Grandes de esa posición llevaron en su espalda su número como expresión del deseo de ser como él como siempre será recordada la impronta del número 13 del elegante Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias.